Y bueno, primeramente tenemos que definir lo que es un epitelio. Un epitelio se define como un conjunto de células que mantienen una estrecha relación entre sí y que su principal función va a ser formar barreras dentro y fuera del organismo. Cabe destacar que el epitelio se forma durante las tres primeras capas en primarias del organismo, que es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Cuando se está formando el epitelio de revestimiento va a formar pequeñas evaginaciones que eventualmente van a terminar haciendo lo que son las glándulas. Por lo tanto, vamos a poder clasificar el epitelio en epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Y pues nosotros nos vamos a enfocar más que nada en lo que es el epitelio de revestimiento. Una característica muy importante sobre el epitelio es que es la membrana basal. Básicamente lo que es la membrana basal es un tejido de sostén y de anclaje para las células epiteliales para que éstas puedan mantener su estructura y hacer su función correctamente. Y bueno, otra cosa que es importante mencionar es de dónde viene la palabra epitelio. El tejido subyacente al epitelio es el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene lo que son unas pequeñas evaginaciones que se conocen como papilas. Entonces la etimología de epitelio viene de lo que es el griego que es epi sobre itelio papila que pues básicamente sería un tejido que está sobre estas papilas del tejido conectivo. Y bueno, en las funciones del epitelio tenemos lo que es la secreción y absorción. La secreción se da a través de lo que es por ejemplo, bueno les explicaré más adelante, pero lo que son microvelocidades que básicamente lo que hacen es permitir la entrada o la salida de ciertos nutrientes. Absorción es parecida ya que el epitelio va a permitir que las células permitan pasar moléculas y nutrientes. Y bueno, el transporte que sería más que nada salida de material hacia la superficie. Protección que también es una función muy importante ya que por ejemplo la epidermis pues cubre la piel y permite la desecación. Y la función receptora que es más que nada una importancia sensitiva ya que en el epitelio vamos a encontrar muchas terminaciones nerviosas. Y bueno, el epitelio de revescimiento recubre lo que es toda la superficie externa del organismo, sin embargo también continúa con el revescimiento de ciertas superficies internas como lo que son los aparatos cardiovasculares, digestivo, respiratorio y genito urinario. Y bueno, de acuerdo a lo que va a estar recubriendo el tejido epitelial pues lo vamos a dividir en dos que es el endotelio y el mesotelio. El endotelio lo que recubre es la superficie interna de lo que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Por otro lado el mesotelio va a recubrir las grandes cavidades internas del organismo que son las cavidades pleurales que pues básicamente derivan del sistema, perdón, del aparato respiratorio. La pericardíaca que es básicamente el corazón y el peritoneal que incluye varios órganos del sistema, perdón, del aparato digestivo. Y bueno, hay ciertas características diagnósticas del epitelio. Como les mencioné en un principio, un epitelio es aquel conjunto de células que están íntimamente relacionadas entre sí. Cuando yo digo que están íntimamente relacionadas entre sí, a lo que me refiero es que presentan una propiedad que se llama cohesión. Esta cohesión se va a dar por uniones intercelulares, que les explicaré más adelante. De igual manera presentan lo que es una polaridad, que básicamente es la orientación que van a tener las estructuras, es decir, las células, que conforman el epitelio. Y esas van a tener, bueno, en realidad son tres, pero en la mayoría de los libros vamos a encontrar dos, que es la pical, que significa que es hacia la luz. La luz es básicamente la cavidad hueca, que podemos ver, bueno, más adelante les enseñaré lo que es, conocen como la luz. Y basal, que es hacia el tejido conectivo, o hacia lo que es la membrana basal. Y bueno, la membrana basal, como les mencioné anteriormente, es un, es como un tejido de sostén que está hecho por polágeno tipo 4, y donde las células se van a anclar para poder, o una de dos, o mantener su estructura y poder funcionar correctamente, o a través de esa membrana basal van a pasar diversos nutrientes que van a terminar pasando al tejido conectivo. Y por último, cabe destacar que es un tejido vascular, es decir, no presenta vasos sanguíneos, ni vasos, ni vasos. Y bueno, aquí tenemos lo que es un epitelio pseudoestratificado ciliado, y bueno, lo que quiero que ustedes vean en esta imagen, es la membrana basal, que es básicamente toda esta línea continua, que va, que está sobre la base de lo que es el tejido epitelial. Y pues, una manera de poder saber, bueno, una de esas, cuando quieres saber lo que es el tejido epitelial, pues ves estas células que mantienen como cierto orden, y ves esta línea continua. Pero a la misma vez está, por ejemplo, el tejido conectivo, en donde no, realmente no tiene cierta estructura, sino que las células están dispersas. Entonces, pues aquí tenemos el tejido epitelial, y aquí tenemos el tejido conectivo, y la membrana basal separando una de otra. Y bueno, les comenté un poco sobre las uniones celulares. Las uniones celulares, pues básicamente permiten que la célula pueda funcionar prósperamente, y se dividen en tres, que son las uniones oclusivas, que básicamente van a hacer que la célula pueda estar muy cohesionada una de otra, y formen como una barrera impermeable. Y eso es importante, ya que, por ejemplo, al momento en el, no sé, cuando el aparato digestivo se hace sus funciones, si hay algún agente patógeno, o algún microorganismo que pueda hacerle daño a lo que es el cuerpo, pues esto se tiene esta situación. Y luego tenemos las uniones de anclaje. Esto tiene mucha relación con lo que es la membrana basal, ya que las células se van a anclar sobre lo que es la membrana basal, y a partir de ahí van a poder tener cierta tensión mecánica, por golpes, o fricción. Y luego tenemos lo que son las uniones comunicantes, que estos van a permitir el movimiento de las moléculas entre las células, que es básicamente, pues si hay algún microorganismo o algo que afecta a la célula, digamos que es algo malalerta. Algo muy importante sobre eso son las estructuras que están entre estas uniones, que es el desmosoma y el hemidesmosoma. El desmosoma es aquella estructura que va a unir a dos células, y el hemidesmosoma es parecido al desmosoma, sin embargo, va a anclar una célula epiterial con lo que es la lámina basal o la membrana basal. Y bueno, continuando con la clasificación de los epiterios, existen, bueno, hay varios criterios para poder clasificarlos. La principal, o la primera de ellas, es de acuerdo a la cantidad de capas celulares o de estratos celulares que va a presentar. Se le dice simple cuando solo tiene un estrato celular, por ejemplo aquí podemos observar que es solo uno, y de la misma manera aquí es solo uno. Se le dice estratificado cuando presenta dos o más, en este caso tenemos entre cuatro y cinco estratos, entonces este se lo conocería como epiterio estratificado y el de acá arriba, epiterio simple. El siguiente criterio es de acuerdo a la forma de las células. Tenemos tres que son células planas, cúbicas y cilíndricas. Se le dicen planas cuando tanto el ancho como la profundidad de la célula va a ser mayor que la altura de la misma, por lo tanto veremos células que están un poco achatadas y, pues, planas. Luego tendremos lo que son las cúbicas, cuando tanto el ancho, la profundidad y la altura se van a asemejar entre sí. Entonces va a tener una forma un poco cuadrada, muvidal. Y por último tenemos las cilíndricas, que es cuando la altura de las células es mayor que las otras dimensiones, por lo tanto tendremos células columnares o rectangulares. Un tercer criterio para poder clasificar el epiterio es de acuerdo a la especialización que va a presentar en la superficie apical. La superficie apical va a ser, pues, como les dije, orientada hacia la luz. Por ejemplo, aquí, en este cavidad o este hueco que está aquí, este se lo conoce como lo que sería la luz. Entonces, por ejemplo, tenemos los estereocilios, que están aquí, y están orientados hacia lo que es la luz. Pues, obviamente, tenemos lo que son los cilios y las microvelocidades, que son las que hasta el momento han sido más estudiadas o han obtenido más información. Cuando estuve leyendo sobre los estereocilios, lo único que encontré es que son cilios de mayor longitud, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuál es su función. Y, bueno, aquí tenemos una segunda imagen, donde presenta lo que son los cilios, que está en la superficie apical. Y, bueno, el último criterio para poder caracterizar el epitelio es la presencia o ausencia de queratina. Por ejemplo, aquí podemos observar lo que es el epitelio estratificado plano, queratinizado. Se le dice queratinizado, ¿por qué? Porque presenta queratina. Bueno, esta tensión nos muestra la queratina de un color, no sé, anaranjado. A mi parecer es anaranjado. Y, pues aquí está el plano, ¿por qué? Porque las células de la superficie son planas y estratificado, porque presenta varios estratos. Y, pues, la presencia o ausencia de células calisiformes. Las células calisiformes son unas células mucosas que básicamente nos vamos a encontrar en superficies mucosas como el intestino delgado o en vías respiratorias. Bueno, dentro del segundo criterio se divide lo que son en nueve, que son, el primero sería, la primera característica es el epitelio simple plano. Esto se caracteriza porque como se puede requerir un dibujito, es una sola capa de células y son planas. Este, su principal función es el intercambio continuo de gases, un paso de elementos metabólicos dentro del sistema. Por lo tanto, se puede encontrar lo que es dentro del endotelio, dentro de los vasos del endotelio, cavidades corporales como el mesotelio, cápsula de WOMA, alveolos respiratorios. Esto es, por lo mismo, el intercambio de los gases permite el paso a los arveolos de lo que es parte del sistema respiratorio. Como segunda opción, tenemos el epitelio simple cúbico. A diferencia del primero, en este se pueden observar la forma de las células, como ya lo había mencionado mi compañera, en forma compoidal. Igualmente, se presenta, al ser simple, una sola capa de células. Son, su función es la absorción y la secreción de sustancias, y, por lo tanto, se ubica en conductos pequeños de las glándulas exóprimas, ya que permite el paso de sustancias hacia el exterior, superficie del ovario, del epitelio germinativo y tubulos renales. Aquí les pusimos lo que son unas, algunas imágenes de cómo se cerraría con la tensión de hematoxilina y auxilio. Como tercero, tenemos el epitelio simple cilíndrico. A diferencia de los dos anteriores, como su nombre lo dice, es por la forma de las células. Sigue siendo una sola capa de células, pero su forma es completamente cilíndrica, son más alargadas y más angostas. Igualmente, la función, a diferencia de la anterior, es que la cantidad de secreción que va a permitir el paso es mayor. Y esta se encuentra en el intestino delgado, colon, estómago, donde, en todas las superficies donde tenga, donde se lleve a cabo las secreciones. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, se dice pseudoestratificado porque aparenta ser más de un estrato, pero sigue siendo una sola capa de células. Por eso dice que es una capa irregular de células cilíndricas. La función de este epitelio es la absorción y secreción de igualmente, a través de las corrientes de dicho epitelio. Por lo tanto, este se encuentra en lo que es en la tráquea y el árbol bronquial, conductos deferentes, conductilos y deferentes del epidígimo. El epitelio estratificado plano. De igual manera, sus células son planas y alargadas, pero presentan más de una capa. Puede presentar dos o más capas, por eso se enfatiza como estratificado. Las células de igualmente son cuboidades y aplanadas. El núcleo se puede ver en la zona apical y no está queratinizado. Una de sus funciones es la protección contra la exposición repetida y prolongada a la fuerza y a la fricción, evitando lo que es la desecación, como ya lo había comentado mi compañera. Por lo tanto, este lo podemos encontrar en lo que son cualquiera de los tejidos que van directo hacia la parte exterior, como es la epidermis, la cavidad oral, el esófago y la hojina. El epitelio plano es planificado no queratinizado. A diferencia del anterior, es que este sí presenta lo que es la capa de queratina. Aquí en este sería la primera. Esta es la capa de queratina dentro del estrato del epitelio. Aquí se puede observar otra capa un poco más delgada de queratina, porque como ya tiene la capa superior, que es la que da la protección más fuerte, este solamente se encuentra entre lo que es la zona basal del tejido y la última capa de la queratina. Este estrato presenta lo que es el germinativo o basal, el espinoso o demán, el granuloso, el estrato lúgico y lo que es el estrato córne. El epitelio estratificado cúbico. De igual manera, como los anteriores, cuando son estratos, presenta más de una capa de células. Una de sus funciones es el mantenimiento de la forma y la permeabilidad de los conductos. Se ubica en las glándulas sudoríparas y la unión anorrectal. El epitelio estratificado cúbico. De igual manera, va a ser más de una capa de células y la forma de sus células son las que nos ayudan con el nombre, porque presentan lo que son las células alargadas y cilíndricas. Dentro de sus funciones es el mantenimiento y la permeabilidad de conductos mayores. Como lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, la diferencia entre la célula cilíndrica y la célula cuboidal es que le da mayor flujo al paso de las secreciones que se van a llevar dentro del epitelio. Por eso los conductos son más grandes. Por ejemplo, el epitelio de transición. ¿Este epitelio es el que permite...? Bueno, en este epitelio lo que sucede es que vamos a poder ver que en la capa superior se van a formar lo que se le llaman las células de cúpula. Esas células de cúpula lo que hacen es que... Bueno, cuando están contraídas o cuando están relajadas van a cambiar. Cuando están contraídas van a presentar lo que son las células de cúpula y cuando están relajadas se van a ver un poco más aplanadas. Pero cabe destacar que esas solamente se van a encontrar en ciertos tejidos que tienen que estarse estirando o haciendo más pequeños que es, por ejemplo, la uretra. Y pues básicamente, como mencioné ahí, es reducir el número de capas y aplanar las células a medida que el órgano se distende. Entonces, cuando la uretra tiene, por ejemplo, ya un poco más de líquido van a tenderse a contraer y cuando están relajados se van a volver a su forma normal. Y pues están los cálices renales, uretes, uretes, vejiga y uretra. Gracias.